Nuestro amor Mi vida, aunque tú no quieras creer, yo por ti daría mi vida. Yo te quise con el alma, aunque sufrí tu desprecio, pues mi amor te pertenece. Y hoy me quedo aquí tan sola, ya me voy para olvidarte, pues no quiero ya ni verte. Es mejor ya separarnos, para el amor no tuve suerte. Hoy mis labios están secos, y mi cuerpo está sediento, de sentir muchas caricias, de sentir tu nuevo amor. Ya me voy para olvidarte, pues no quiero ya ni verte. Es mejor ya separarnos, para el amor no tuve suerte. Hoy mis labios están secos, y mi cuerpo está sediento, de sentir muchas caricias, de sentir tu nuevo amor. Un nuevo amor, un nuevo amor.